Y yo parlo italiano, todo bene, va bene, ¿cómo va? Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi planeta A mí está, abre mi paso que por aquí vengo yo, sí, sí, con la fiebre al millón Quiero ponerte a cantar a los Figaro, cuidado, cuidado, se te para el corazón Ven y te quedas conmigo, pa' bailarte cha-cha-cha Te portas mal, te castigo, me provoca na-na-na No me digas más, tanto mira, mírame, te quieres quedar Si me toca, tócame, te dejo probar Pero suave, lento, disfruta el momento Esta niña vino de Brasil Marcando territorio por aquí Cierra el candado, bota la llave Si te gusta, tú lo sabes Dame de eso y no pares Oh, na-na Cierra el candado, bota la llave Si te gusta, tú lo sabes Dame de eso y no pares Que ando contándolo lunares Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabes Y si estás loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no es lo que ellos saben De cara en una esquina posteada Mimma acaba de explotar la N.O.T.A. Quiero viajar donde nadie nos ve A ver si es verdad que tú sí perreas Bájale el estrés Bésame en la cuenta de estrés ¿Cuáles son tus planes después? Vamos a hacerle un par de bebés En la suite del hotel Llevo par de días Ocupado con ella No me llaman, no Lo que hicimos en mi cama Después de las botellas Nadie sabe, no Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabes Y si estás loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no es lo que ellos saben Don Patricio, mami, báilame el venao Juega con los tazos y el bollicao Yo la pienso mucho Ella me tiene loquito Pero dile a esa jevita Que no estoy casao Tu ropa en mi cuarto desordenao Deja ya ese guacho, guatón culiao Hace ya un verano Que no te damos verano Pero el día del concierto Está soleao Papas arrugadas Mojitos pescao Hasta una fontana Chiquito tumbao Yo vine a buscarte Pero mami, ¿qué tienes? Ay, si te lo pongo dedicado Pura crema Arroz con habichuela Déjate de especia Mami, vamos al grano Y dile que bailando te conocí Que nos lo gozamos Pa' dentro, carajo Tengo buena espina Comiéndome un gajo Pura vitamina No encuentro trabajo No quiero otra vida Poquito pa' abajo Poquito pa' arriba Pa' dentro, carajo Tengo buena espina Comiéndome un gajo Pura vitamina No encuentro trabajo No quiero otra vida Poquito pa' abajo Poquito pa' arriba Don Patricio Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si estás loco Loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no es lo que ellos saben Esa mami me tiene loco Ya casi no cojo playa Contando lunares Ahora vente Ahora vente donde tú ya sabes La verdad que conocerte No entraba a mi planeta Música Música Gracias por ver el video. Y yo parlo italiano. Todo bene, va bene. ¿Cómo va? Ven, te vacila un poquito que aunque yo me haga loquito me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conociste no entraba a mi planeta. A ver, me paso que por aquí vengo yo. Sí, sí, con la fiebre a mi yo. Quiero ponerte a cantar a los figaro. Cuidado, cuidado, se te para el corazón. Ven y te quedas conmigo pa' bailarte, cha, cha, cha. Te portas más, te castigo. Me provoca, na, na, na. No me digas más. Tanto mira, mírame, te quieres quedar. Si me toca, tócame, te dejo probar. Pero suave, lento, disfrute el momento. Esta niña vino de Brasil Marcando territorio por aquí. Si eres el candado, bota la llave. Si te gusta, tú lo sabes. Dame de eso y no pares. Si eres el candado, bota la llave. Si te gusta, tú lo sabes. Dame de eso y no pares. Que ando contándolo, na, re. Yeah, 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 yeah. Ven, te vacila un poquito. Que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes. Y si estás loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben. De cara en una esquina posteada, misma acaba de explotar la N.O.T.A. Quiero viajar donde nadie nos ve, a ver si es verdad que tú sí perreas. Baja el estrés, bésame en la cuenta de estrés. ¿Cuáles son tus planes después? Vamos a hacerle un par de bebés en la suite del hotel. Llevo pa' los días ocupado con ella. No me llaman, no. Lo que hicimos en mi cama, después de la botella, nadie sabe, no. Ven, te vacila un poquito. Que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes. Y si estás loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben. Don Patricio, mami, bailame el venao. Juega con los tazos y el bollicao. Yo la pienso mucho, ella me tiene loquito, pero dile a esa jebita que no estoy casao. Tu ropa en mi cuarto desordenao. Deja ya ese guacho, guatón culiao. Hace ya un verano que no te damos verano, pero el día del concierto está soleao. Papas arrugadas, mojitos pescao. Hazte una fontana, chiquito tumbao. Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Ay, si te lo pongo dedicado. Pura crema, arroz con habichuela. Déjate de especia, mami, vamos al grano. Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos. Pa' dentro, carajo, tengo buena espina. Comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Pa' dentro, carajo, tengo buena espina. Comiéndome un gajo, pura vitamina. Comiéndome un gajo, pura vitamina. Comiéndome un gajo, pura vitamina. Comiéndome un gajo,еня. Comiéndome un gajo, pura vitamina. Comiéndome un gajo, pura vitamina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No encuentro trabajo, no quiero otra vida Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Don Patricio Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si estás loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no es lo que ellos saben Esta mami me tiene loco Ya casi no cojo playa Contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes La verdad que conocerte No entraba a mi planet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si estás loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!